Hola, buen día, mi nombre es Patricia Ortiz de Rocati y me invitaron para compartir con ustedes algo de lo que a mí me gusta hacer, que pues tiene que ver con la cocina, ya sea dulce o sea salado, ¿verdad? A mí me gusta cocinar. Así que el día de hoy les tengo dos recetas sencillas y deliciosas para que se entretengan en su casa, con la familia. Yo creo que ahorita tenemos una gran oportunidad de estar en familia y por lo mismo requerimos generar cosas interesantes y esto estoy segura que les va a encantar. Pues primero voy a preparar una receta de gorditas de piloncillo con nuez, que siempre que las hacemos son un verdadero éxito. Y luego pues ya nos vamos por el lado más saludable y les voy a preparar un ceviche vegetariano. Espero que les guste y espero que los practiquen. Así es que empezamos, aquí tenemos todos nuestros ingredientes para las gorditas. Harina, azúcar granulada, polvo de hornear y sal, son los ingredientes secos que voy a poner en el recipiente de la Thermomix. También lo pueden hacer a mano, en la batidora, donde ustedes quieran. Los harina, azúcar, polvo de hornear y sal. Entonces aquí le vamos a dar... ¡Ay pues rápido! Porque esto es rápido ¿verdad la Thermomix? Vamos rápido. Y voy a mezclar la leche con las yemas para al rato que lo agreguemos ya todo junto. Ok. Entonces viene la manteca en pedacitos y fría. Y aquí la voy a trabajar también unos cuantos segundos. A ver, a ver, más baja. Cinco. Luego la voy a checar. Y vamos a ver que esté incorporada, que se vean como pequeños grumos, como chicharitos. Ahí está. ¿Ok? Perfectamente se incorporó. Le voy a dar otros dos segundos. Y listo. Ahora enseguida vamos a agregar las yemas con la leche. Y ponemos de un jalón, llena sin leche. Vamos a checar y vamos a mover, a limpiar los lados del tazón. Ya lo atoré para que no pase eso. Ok. Le vamos a dar otra trabajadita. Pero mínimo ¿eh? No hay que trabajar mucho este tipo de masas. Nada más a que se forme la bomba. A ver. Le damos otra checadita Y si es necesario Bueno, yo lo estoy viendo aquí Bueno, no Aquí estoy sintiendo Si es necesario le pueden poner Un poquito más de De leche Pero yo creo que no Nada más le damos vuelta Para que lo que está Más seco, lo de abajo Se mezcle bien con lo de arriba No está bien Parece que no necesita más leche Le vamos a dar otra Procesadita aquí Ya cuando está en este punto La puedo Vaciar Sobre la mesa Para terminar de juntarla Y que no No se Sobreamase Muy bien Así queda Entonces ya con la punta de los dedos Para no calentar la masa Terminamos de mezclar Y una vez que juntemos Todo Le vamos a poner Y a mezclar Seguimos mezclando con cuidado El filoncillo Y la nuez Y el filoncillo picado No es picado Lo que vamos a hacer Enseguida Hay dos maneras De formar las gorditas En la tortillera Es posible Pero a mí me gusta Extenderlas Y luego cortarlas Pues nada más Porque salen más bonitas Salen más redonditas Vamos juntando Vamos juntando todo Hasta que sea Una masa Homogénea Ahí está La nuez y el filoncillo Deben de quedar así como Medio marmoleados Ahí está Juntamos todo Perfecto Perfecto Entonces yo lo que voy a hacer Entre dos tapetes de silicón Voy a Empezar a extender Una porción Y mientras lo hago Voy a calentar el comal Aquí al lado Que está el comal En donde las voy a A coser Entonces lo más sencillo Es esto Pone la masa Entre dos tapetes de silicón Me gusta ponerle otro encima Porque es la forma más Sencilla No se pega nada Y las puedes hacer Un poco gruesas O más delgaditas Si te gustan más tostadas Como te gusten Ahorita todavía le falta Procuramos que quede Pareja Toda la La masa Que vamos a extender Y esta es una forma Bastante rápida De hacer Las gorditas De piloncillo Con nuez Que son Una Delicia Ahorita checamos Y ya está Todavía la siento Un poquito Gruesa Entre más gruesa Luego se tardan más También en coserse Bueno Parece que está Sí Ok Perfecto Vieron que fácil Y luego pues ya Las vamos a cortar De un tamaño medianito Chicas no muy grandes Chicas no muy grandes Ahí va Ok Cortamos Muy rápido Hacerlas de esta manera Y con mucho cuidado Por supuesto Por supuesto Por supuesto Todos los recortes Se recuperan Y yo a veces Lo que hago en la casa Cuando hago esto Una parte la congelo Y ahí la tengo congelada Y otra parte La La preparo Y de esa manera Pues No te las tienes que comer Tan rápido Entonces Las vamos a ir poniendo Aquí Este comal Está muy bueno Porque No se pega nada Cuidado Cuidado Cuando corten Con el tapete Siempre hay que ser Muy cuidadosos Para no lastimarlo También se pueden hacer Un poco más Gruesecitas Y luego Las Se tardan más Y luego Las puedes abrir Y ponerle mantequilla Y bueno Pues lo que Cada quien quiera Esto es como Traen nueces Y filotillo La verdad Son muy sabrosas Así soles Ahí va Perfecto Ahí va Más o menos Ese es el color Que deben de tener Y solo Las volteamos Una vez Una vez Es suficiente A ver si tenemos Un plato bonito Por ahí Para tomarles Ahorita la foto Para que ya Presentarlas Bonitas Creo que está Un poquito alto El de atrás Le voy a bajar Y unos Unos Cinco Minutos No Cinco minutos Es mucho Nada más Aquí las estoy cuidando Y ahorita Ya van a estar Listas Para la merienda A ver Quien se las merienda Por aquí Ya está Yo no sé Alguien por aquí Se las va a merendar Y bueno Pues ya están Listas Las gorditas Las vamos a poner En el platito Para Merendar Con mucho cuidado Deliciosas Aquí todavía Les ponen Mantequilla Por arriba Pero bueno Eso ya Cada año ¿Listas? Espero que las disfruten Espero que las preparen Y Pues Ahorita Seguimos Con la otra Receta Y bueno Pues como les dije También vamos a hacer Algo del lado Nutritivo Y saludable Y además Muy fresco Para esta temporada De primavera Verano Que empieza Y pues Miren Lo que contiene Este ceviche Le pueden hacer Unas variaciones Al gusto Pero básicamente Es mango Pepino Aceituna Jícama Cilantro Jugo de naranja Y jugo de limón Un poquito De chile serrano Y un poco De aceite De olivo Y vinagre Blanco Sal y pimienta Al gusto Y aguacate Nada más Tengo todo listo Menos el aguacate Porque pues Ya ven que luego El aguacate Se oxida Y no quería Que eso sucediera Pero miren Pero miren Está el aguacate Perfecto Ok Entonces Lo que vamos a hacer Es cortarlo En cuadritos Del mismo tamaño Vamos a mezclar Todo Es como una ensalada ¿No? Le llamamos ceviche Nada más porque Tiene aceitunas Yo creo Entonces Sacamos una rebanada Por aquí Y hacemos cuadritos De aguacate Lo mismo con este Por ejemplo La receta Dice una cantidad De aguacate Pero yo se lo voy A poner todo Pues para qué Voy a ponerle Medio aguacate O los gramos Precisos Que vienen ahí Pues mejor Lo usamos todo Vamos a Es la técnica Para quitarle El hueso Entonces Ya con esto Pues ya tenemos Todos nuestros Ingredientes listos Y pues vean Que rápido Vamos a hacer El ceviche Vegetariano En un tazón Grande Sea de trabajo O de presentación Mezclamos Todos los Ingredientes Y en el mango Lo que sí Hay que procurar Es que todos Estén cortados Aproximadamente Del mismo Tamaño El pepino Va sin semilla La jícama Poquita de jícama Que le va a dar Así como Un crujiente rico Poquito chile serrano Como no tiene semilla No creo que pique mucho Si les gusta picante Pues le ponen más Cilantro Aceitunas Aceitunas Verdes Vamos a mezclar Un poquito Y los jugos Limón Naranja El aceite Previamente Tenía ajo Pero ya se lo retiré Nada más El puro aceite Y un poco De vinagre Primero mezclo Esto muy bien Y luego Agrego el aguacate Y al final Ponemos Una pizca De sal Y pimienta Ya que agregamos El aguacate Lo hacemos Con mucho cuidado Para que no Se haga puré Suavemente Sal y pimienta Aquí tenemos sal Pimienta Y prácticamente Lista Listo Nuestro ceviche Vegetaria ¿Qué les parecieron Estas recetas? Yo espero Que las disfruten Mucho Y déjenles Comento Si les gusta También tenemos Una escuela En línea Que ahorita Les comparto El nombre La liga Es en línea Punto rocati Punto com Será un gusto Verlos por ahí También Vamos a presentar En unos vasitos En estos vasitos Donde los voy a presentar Pues están Como de tamaño De Como de botana ¿No? Los pueden hacer Del tamaño Que quieran Realmente Y por aquí Tenemos un poco De cilantro Para dornar Eso nada más Lo llenamos Bien llenitos Hasta arriba Y bueno pues Listo El ceviche Las gorditas Que veo Que ya le dieron Una probadita ¿Verdad? Espero que Las disfruten Que disfruten Todo Que les haya sido Pues útil Divertido Que se yo Y que pasen unos días En familia Divertidos Contentos Y agradecidos Yo también estoy Muy agradecida Con ustedes Por acompañarnos En esta ocasión Espero verlos pronto Hasta luego Adiós 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 Adiós